Vamos a bailar, ya, dale, ya, esa, pa' acá, allá, dale, dale, más rápido, eh, 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 para acá, eh. Está bien. Ahora vamos con otra parte porque Erick Elera y Joel González se juntaron. Erick Elera y Joel González. Sí, se juntaron en una entrevista que se ha hecho viral porque he visto por todos lados, TikTok y... En Twitter yo vi un pedacito de lo que fue, bueno, otro personaje que ahora lo vamos a mostrar más adelante, Gol. De verdad, hablaron. Me encantó. Hablaron y se dijeron todo, todo. Sí, con confianza. Todo con confianza, mira cómo fue. Vamos a ver el de Joel y Erick Elera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y este individuo quién es, ah? Yo soy Erick Elera. No te conozco, compadre, no te conozco, de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joel? Siempre quise conocerte, es un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué sacaba? Bueno, he venido a hacerte una entrevista. ¿Se puede o no? ¿Ah, sí? A ver, un ratito ya. Toma asiento, cosita, toma asiento. ¡Mano, agárrame la vaina! En la televisión atenta. Sí, fe, contento de conocerte. Siempre he querido conocerte. Pero no sé dónde te he visto, tío. Bueno, mi madre, me siempre he conocido. Bueno, yo siempre te veo, siempre te veo en televisión, ¿no? ¿Puedo ir con la primera pregunta? Ya, pero para eso has venido, ¿no? Para hacer preguntas, pregúntala más. Joel, ¿de verdad crees que tienes cara de pez? ¿Qué fue de causa? O sea, de frente vienes acá a llanarme, así a preguntarme estas cosas. Ah, ¿qué tienes? O sea, yo tengo acá, me siempre tiene mi carisma. ¿Cómo va a ser que hay cara de pez? Pero sí, sí, pues es cierto, ¿no? O sea, la gente dice que tengo cara de pez. En realidad, la que me puso la chapa fue mi tía Tere, pez. Mi tía Tere, yo pensaba que era por la pezuña, pero no entendía al principio, ¿no? De pez, pez. Yo tío, ¿qué fue? ¿Por la pezuña? No, sobrina, esa herina me dice, porque tienen los ojos separados. No, no, no lo va a tener juntos, pez. En 11, también en la tierra, pone chapa, pero ahí la he hecho un tope y le funcionó. Entonces toda la gente a mí me dice, cares, pez en la calle, ¿no? Hay uno que otro faltado, o sea, queda la cara de pez. Ahí sí, ah, un poquito me molesta. Pero ya, ah, tranquilo, parte de ahí, pero no parte de la vida, pengen una chapa en el bobo. Justo que me hablas de los pies, ya que tocas ese tema, es verdad que te apestan así los pies en feos, tanto así como para agarrar tu medias y pegarlas en la pared, es verdad. Mito mentira, por favor ¿qué es este payaso que viene acá entrevistándome de esa manera? ¡Qué faltoso! Sinceramente, cuando yo uso mis medias, pero que son así son medias sintéticas ahí es donde emanan el olor porque te sube a pepieno para probar ahí, siempre se tira a la pared si ya está pegada es porque ya te toca su lavada pero me tocó cuidar al menos de vez en cuando le he hecho su taquí, siempre es bueno, pero es parte de mi vida, pero qué puedo hacer ya así nacido. Pero está bien, me parece perfecto que uses un poquito de talco de vez en cuando, hay que estar siempre pulco, aseado, está muy bien. Ahora, si me permites cambiar de tema, nos podemos poner un poquito románticos. ¿Tú crees, Joel, que el amor vuelva a tocar las puertas de tu corazón? Porque yo te puedo dar algunos tips, te puedo tal vez ayudar, unos consejos. Cuando dijiste que era hora de ponernos románticos, yo me estaba preocupando, o sea, tampoco, tampoco. No sé si me puedo dar algunos tips, porque yo, tú sabes, que con mi simpatía y mi carisma, no, tengo yo también, entonces, siempre ahí con visto en la chamaca. Pero no sé si por ahí tú me puedes ayudar en algo y de repente, siempre voy a escuchar a todo el mundo. A ver, hermano, mira, yo creo que todas las mujeres son un mundo distinto. Hay que saber explorarlas, llegar a ellas, hay que conocerlas. No hay que cerrarnos las puertas del amor. Cada mujer es distinta. No hay que llevarse por las apariencias, ¿no? Una chica puede ser de una manera, otra de otra manera. Por ejemplo, yo veo que tú, a tu hermano, siempre estás diciendo que no se fije en la pituca. O sea, si a ti te pasó, no necesariamente a tu hermano le va a pasar lo mismo, ¿me entiendes? ¿Usted se ha enamorado de una pituca de una pituca? ¿Tú o no? Eh, no, 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 yo no me he enamorado de una pituca. Entonces, ¿tú qué vayas a saber, pe? No sabes tú, pe? Yo te voy a hacer pañales, tú, espacita. No es más contigo, ¿eh? Por ahí que de repente agarro uno de tus tips, pero ya... Ahí nomás, todavía más tú, ¿eh? Por favor, me lo sacan y te compare, ¿eh? No, 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 juele, 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 un ratito, un ratito, gente. Un ratito, por favor. Este, me faltan todavía dos preguntas, por favor. Eh, 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 va para una. ¿Cuáles son las frases, no? Las palabras con las que más te sientes identificado? Siempre yo creo que me identifico con el chiquitingo. A la gente le gusta el chiquitingo. Arriba de la mano lo que le gusta el chiquitingo. Ahí está, la gente. Pero también este chiquitingo también es riquichichichimo. Para todos es chiquitingo y riquichichichimo. Ahí está la situación. Esas son mis frases. Chélebes. Entonces, ya sabemos que las frases que te identifican son riquichichichimo y chiquitín. Ahora también sabemos que te encanta la música. Bueno, quieres ser cantante, ¿no? Porque cantante soy yo. Sabemos que te gusta la música. Y ahora estás metido como que en el ámbito así medio urbano, ¿no? Que te gusta Bad Bunny. Te he visto ahí cantando un poquito como él. Sí, pero tú sabes que Bad Bunny representa, ¿no? O sea, representa el género. Entonces, él me vacila también la banda urbana, ¿no? Ahí hemos aprendido un poquito de muchacho, me inspira. Tengo mi cuadro, pero en mi cuarto. Entonces, cada vez que lo veo, ¿no? Yo lo veo ahí, ¿no? Y se me viene la inspiración. Me vienen las vainas, ¿no? ¿No? Entonces, hoy, no sé, conversando ahí. Entonces, por ahí funciona un poquito, ¿no? Me ha ayudado. Pero hoy en día, antes le metí un poquito más a la cumbia, ¿no? Pero ahora está de moda bastante urbano, ¿no? Tú sabes, ¿no? Toda esa kushimachanga, ¿no? Todo el reggaetón, toda esa vaina, ¿no? Pero a veces son un poquito malcriados, pero ya yo le bajo, pero le bajo su... A ver, hermano, ya me estás aburriendo, pero estaba justo componiendo más bien ya safari, pero ya... Estuve retirada también. Ay, 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 ay. O sea, la cosa es así. Espera, espera, espera. Esperame un ratito, espera. Un ratito, ahorita me voy. ¿Me puedes enseñar un poquito de tus bailes, por favor? Lo prende. Es agradable este tipo. Voy a ir a comprar ya. Estoy cansado acá, chambeando, pero ya, ya. Vamos a bailar, pues. Ya, dale. Ya. Eso, pa' acá. Ahí, dale. Más rápido. Eh, 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 eh. Para acá. Eh, 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 eh. Eh, ahí está. Me encanta, me encanta de verdad la posibilidad de poder tener a Eric Eleira y a Joel González, que de verdad se robó el show. Escúchame, con esta, con esta entrevista... ¿De quién ha sido esta idea maravillosa? Me encanta esta idea. O sea, me parece increíble que hayan puesto al actor... ¿Qué? ¿Qué, qué? Quiero decir de quién ha sido esta idea, me parece increíble. Escúchame. No, yo lo que iba a decir... No me digas que ha sido tu idea. Obvio. ¿O? Obvio. No, lo que sí, tomando atención la entrevista de Joel, me siento identificado con Joel. Joel me representa por el chiquitín o primero me gusta el chiquitín o el chiquitín o yo no y porque también se me ha traumado con el amor voy a iniciar un casting a nivel nacional bueno harían dos en todo el caso el amor es lindo tienes que tomarte tu tiempo bastante tiempo tienes que tomarte pero va pasando el tiempo tampoco yo también decía lo mismo yo tengo 41 años yo acabo de adoptar otro gato